¿Cómo están? Comenzando más un video aquí para ustedes y hoy pues vamos a rodar, ¿ves? Todos pensando ahí que iba a Brasil y todo eso, pues no, aquí tenemos amigos, tenemos amistad y vamos a rodar con la belleza, ustedes ya la conocen, con esta belleza, belleza, mira Mira lo que me prestó el buen amigo Ricardo, este, chicos, vine a hablar de esta moto es un avión y pues hablé con él y me dijo, güey, pues te presto la moto y salimos a rodar y vamos, vamos, y la verdad, aquí está mi buen Ricardo, ¿vena, bro? ¿vena, bro? Le agradezco muchísimo, bro, me van a prestar la moto para que salimos y chicos, aquí, ¿cómo se llama esta corona? Este, Puebla Aquí en la corona Puebla, pegadita al autódromo, al aeropuerto también Este, él tiene su tallecito aquí, mira, aquí está su tallecito La avenida 8 Y aquí también va a abrir, se va a expandir el taller, pues está empezando, está arreglando las cosas la verdad, está muy, muy bien armado y cualquier tipo de moto, ¿no, bro? Sí Cualquier tipo de moto, servicio que necesiten, chicos, aquí en la avenida 8, ¿verdad? Sí, en calle 75 Con calle 75 En la colonia Puebla Puebla Chicos, los recomiendo El chico sí La sabe, hace todo lo que quieran Busca el Ricardo Si viene ahí por Diego Racing Va a dar un descuentito Exacto Descuentito Entonces, busca a él Diles que viene por el video Por el Diego Racing Que te va a echar la mano Te va a hacer un descuento, ¿va? Va Muy bien Bien, chicos Entonces, vamos a agarrar la moto Vamos a rumba Creo que vamos a Cuautla ahí Vamos a ver Tengo ganas de ir a Cuautla Y vamos a ver Y disfruta del video, chicos Ya deja el like Si acabas de llegar al canal Suscríbete al canal también Y deja ahí un comentario, ¿va? Vamos para el video Bueno, banda ¿Cómo están? Es aquí Vamos rumbo a A Tresma Y luego Este Cuautla Tengo ganas de ir a Cuautla Con el amigo Chicos Quiero dejar una Un agradecimiento Un saludo Un abrazo Un gracias Gigante Para el amigo Ricardo El dueño de la KTM Este La verdad es que Lo agradezco mucho Este Fue el único ahí que me Disponibilizó la moto para mí Y le agradezco mucho Y Aparte No es cualquier moto Es un avión Es un KTM 1200 No es un Cualquier moto Ustedes ya conocen Esta moto Es la moto que grabé ahí De hasta Tres Marías Y La verdad Hice una amistad Con él Y la verdad Estoy muy agradecido Porque ya Como ya Había vendido la moto Y No tenía No tenía Ninguna moto Para 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 Downroll Y ya sabe Que Yo me quedo Loco Para salir A rodar Y pues nada Pues me prestó La moto Me habló Güey Pues vente Ahora una moto Una rally Aquí que tengo Y ahí está La rally Y Me dijo Este Iba con mi moto Güey Para grabar Y todo Pues la verdad No No sé Como agradecer Hay mucha gente Buena En el mundo Así que banda Vamos A Tres Marías Y luego Vamos a Cuautla Voy a hablar con él Yo quería darle Con esta moto Cuautla Esta moto Es muy Muy Toscura Tiene un torque Impresionante Chicos Y la verdad Hasta me da miedo Porque Yo Pienso que esta moto Debería tener Una Llanta Más Racing Porque Tiene mucha fuerza Mucha Mucha fuerza Pero Si vamos Allá A Cuautla Pues ahí Ponemos Bueno Vamos a A ir poco a poco Y Costarnos rodillas Y todo Porque quiero Pasar unos tips Al amigo Ayudarte Ayudarle A A Costar rodillas Y todo eso Y entonces Chicos Ahorita nos vemos En la caseta Grabamos más Bye Llegamos aquí A la caseta Yo creo que ya no Bueno Yo creo no Yo veo que Ya no Tiene mucha gente Así que Vamos Rumba Y A Y Luego Este Vamos a Cuautla Nos esperan Aquí Amigo Ricardo Y chicos No mancha Esta moto Como que Entrega la potencia Así Completa De De Una vez Y Asusta Yo no estoy Acostumbrado Este También es una 1200 Y es una Níquil Es mucho más leve Mucho más De viana Así que Para acostumbrar Con esta moto Si tarda un poco Pero vamos Vamos a disfrutar Y Y vamos Para el Roll O sea Disfruta un Ratico Pues vamos Chicos A ver Si tiene Alguien Conocido Aquí Ya Creo que No Vamos Vamos Mira Mike ¿Qué pasó Mike? ¿Y Nitro? ¿No vino? Es que Vio el feto Que ¿Qué? ¿Cómo está? Que A lo mejor No venía Porque se había quedado Que no había llegado A dormir Yo vi que salió De fiesta Y todo A lo mejor No viene Ya me iba a ir Güey Pues vamos Estoy pensando Y Y a Cuautla Porque quería enseñar Y también Me va a dejar Este Darle Sí Así que Ahí voy a pasar Da una vuelta A Tres Ma Y vamos Pues si querés Vamos Pues bueno chicos Pues ahí vamos Hasta Tres Ma Y nos juntamos Con el buen Mike No vino el Nitro Pues salió de fiesta Y no nos alcanzó Pero bueno Pues ahí vamos ¿También vas? Ah Sí Va con nosotros Entonces Ustedes se van Sí Va tú Tú Sí Tú Tú Tranqui Tú Tranqui Yo también No voy a abusar Tanto Porque Me da miedo Es que Te da Toda la potencia Así de una vez Me asusto Hasta acostumbrado Lleva tiempo Lleva tiempo La ciudad de Bogotá Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo lo apretaba más, dejaba más duro. Porque si se mueve y cuanto más aire, cuanto más velocidad, pues si mueve más. Así que es muy, mira, es muy, muy arisca la moto. Hay que tener un chico de cuidado, pero ahí vamos, ahí vamos, vamos a acostumbrarnos con la moto. No se espera, pero no vino nadie. No se espera un poco. Aquí tiene una recta bien chida. Chicos, ya deja el like, ¿no, manches? Pues voy a grabar aquí, esta ida tres más. Y luego voy a grabar en Cuatro también. Qué chido es. Bueno, Javi no se juntó porque salió de fiesta. Finche Javi. Y esperamos aquí un rato. Y luego, cuando venga, lo quedamos. Y luego, cuando venga, lo quedamos.